Música Bailo bailo papi papi yo soy tu loquita Yo soy tu loquita Yo soy tu loquita Bailo bailo papi papi yo soy tu loquita 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 Ey, yo soy la vanita, no tengo bebida Ey, yo soy la vanita, no tengo bebida Tú eres mi loquita, tú eres mi loquita Baila, baila, mami, mami, tú eres mi loquita Yo soy tu loquita, yo soy tu loquita Baila, baila, papi, papi, yo soy tu loquita Yo soy tu loquita, yo soy tu loquita Baila, baila, papi, papi, yo soy tu loquita Que te he dado tan buena vida Que no te he dado nada buena vida Que te he dado tan buena vida Que no te he dado nada buena vida Dante, que Dante, difícil que querrá Cuando creo que no me mostré que no puedo Dante, que Dante, tú eres mala gente Cuando creo que no me mostré que no puedo Ey, yo soy la vanita, no tengo bebida Ey, yo soy la vanita, no tengo bebida Tú eres mi loquita, tú eres mi loquita Baila, baila, mami, mami, tú eres mi loquita Tú eres mi loquita, tú eres mi loquita Baila, baila, mami, mami, tú eres mi loquita Yo soy tu loquita, yo soy tu loquita Baila, baila, papi, papi, yo soy tu loquita Yo soy tu loquita, yo soy tu loquita Baila, baila, papi, papi, yo soy tu loquita Baila, 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 bail Gracias por ver el video.